Esta mañana, finalmente los pronósticos que se habían dado desde el pasado miércoles se cumplieron. El paso del Guayabo ya está cerrado, quedando cancelado el servicio que brindó por varios meses. La tarde del pasado miércoles, los ejidatarios de San José del Valle reportaron el cierre de esa importante vía, ya que los contenedores con los que se construyó ese puente fueron adectados por las recientes lluvias. Como ya se sabe, este improvisado paso vehicular sirve de comunicación entre los municipios de Puerto Vallarta y Valle de Banderas en los municipios de Jalisco y Nayarit, el cual construyen los ejidatarios cada año para dar un servicio a ciudadanos, comerciantes, prestadores de servicios, autoridades y público en general. Los daños que presentaba la improvisada obra son evidentes, ya que a simple vista se notaba que los contenedores estaban hundidos y otros de lado. Además, la tierra del improvisado camino ya se deslizaba hacia el río. A pesar de esta situación, algunos automovilistas se juzgaban su integridad pasando entre el dañado paso y arriesgándose a tener un accidente. Por esta circunstancia, los ejidatarios de San José decidieron quitar los contenedores de una vez y prevenir un accidente. Además, ante la amenaza de las lluvias que serán abundantes, dijeron que será muy difícil, vuelvan a activarlo en las próximas semanas o meses. Quizás será hasta diciembre o enero que de nueva cuenta lo pongan en funcionamiento. Ahora sí, quienes renegaban por el cobro de los 10 pesos van a valorar lo que significa tener este paso activo. Por cierto, no hay planes, presupuesto ni ganas por parte de las autoridades municipales ni estatales para construir un puente en esta importante vía de comunicación. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.